Esta mañana, aleluya. En nombre, Señor, ya van a reconocer que Dios es grande para nosotros. Aleluya. Oh, Jehová, Señor nuestro. Oh, Jehová, Señor nuestro. Y grandes obras, Dios, cuando veo los cielos llegar, cuando veo los cielos. Oh, Jehová, Señor nuestro. Obra de tus dedos, la luna y las estrellas. Y tú, por más que los cielos y la tierra. Oiga, oiga, oiga. Estoy en la luz, en la luz, en la luz. Estoy en su amor, en su amor, en su amor. Hoy, 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 hoy. Y alabo, Señor, con toda mi alma. Hoy, hoy, la familia reconoce, Señor, que tú has hecho grandes cosas. Hoy, 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 hoy. Gracias por todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo Gracias Jesús por tu grandeza y misericordia Te honramos con el corazón Señor Soy feliz, ya no hay tabú Yo soy feliz Yo soy feliz Eleva su voz, eleva su voz Por su gracia, por su gracia, por su gracia Señor, soy feliz Ya me lo cantamos Yo soy feliz Yo soy feliz Por su gracia, por su gracia, por su gracia Señor, soy feliz Oiga Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder para sanar Y tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar ¡Catúñeca y a gloria a Dios! ¡Catúñeca y a gloria a Dios! ¡Catúñeca y a gloria a Dios!